Ok Crack, en esta ocasión veremos las preguntas de las 74 a la 80 de la guía de Ceneval de Comi Pems para el ingreso a la prepa. Y sin más que decir, ¡vamos! Pregunta 74. ¿Cuál imagen representa otra vista de la figura? Mira, como aquí podemos observar, aquí tenemos la única forma para ver es que hace un giro a la derecha, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, hay que tomar en cuenta los lados de esta figura, tenemos 1, 2, 3 y aquí como podemos ver es una figura completamente diferente porque aquí es como si fuera una L y otra L del lado invertido, ¿estás de acuerdo? Entonces esta figura, el inciso A, de plano no, el inciso B, si tú te das cuenta aquí forma como una pequeña C y aquí es como una L, entonces tampoco lo podría ser porque aquí no se le ve que salga nada, mira, y aquí sí se ve como que salen dos cuadritos, entonces esto tampoco podría ser. Nuestro inciso D, pues mira, aquí es una L y acá es otra L, pero aquí se ve que comienza desde este punto, entonces tampoco podría ser, si aquí le damos el giro, como va, está la imagen así, le damos el giro, si tú te das cuenta nos daría lo que viene siendo nuestro inciso C. ¿Cómo podemos corroborar que sí es verdad? Porque tenemos cuatro cuadros arriba, mira, 1, 2, 3, 4, los mismos que están aquí, 1, 2, 3, 4 y para abajo son 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahora de largo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, este que se ve aquí, el cuarto, es el que vendría estando aquí abajo de esta L y acá tenemos 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, es como darle un giro y es lo que tenemos que tener en cuenta, es darle el giro a nuestras imágenes, ¿sale? Eso sería por la pregunta número 74, la respuesta correcta es el inciso C. Pregunta número 75, nos dice, si tenemos 6 triángulos equiláteros, tomamos un vértice de cada uno de ellos y los juntamos sin encimarlos, ¿qué figura formará? Recuerda que los vértices son las uniones donde llegan, en este caso, las líneas, ¿no? En el caso de un triángulo, los vértices son los que están en cada una de las orillas de sus tres orillas, esos son los vértices donde hay una unión de líneas, ¿sale? Entonces, si tomamos en cuenta eso, un dodecágono, pues viene siendo de 12 lados, entonces, si tuviéramos 6 triángulos, como aquí dice, 6 triángulos equiláteros, recuerda que los triángulos equiláteros son aquellos que tienen sus tres lados del mismo tamaño, entonces, para ser un dodecágono de 12 lados, tendrían que ser 12 triángulos, por lo tanto, no es posible que sea esta respuesta, el hexágono, bueno, ahí sí podrían ser 6 triángulos, porque es de 6 lados, podría ser esa la respuesta correcta, el inciso C nos dice que es un trapecio, en un trapecio no podrían ser triángulos equiláteros, sí podría ser llenado con triángulos, pero no equiláteros, ¿por qué? Porque en el trapecio va a ser diferente, en muchas ocasiones, los lados de la altura, entonces, por lo tanto, no podría ser triángulos equiláteros y menos 6 triángulos equiláteros. En el rectángulo, bueno, pasa lo mismo que en el trapecio, recuerda que dos lados son de un tamaño y otros dos son de otro tamaño, entonces, por lo tanto, tampoco podrían ser 6 triángulos equiláteros, ¿sale? Y en el hexágono, sí, veamos cómo entrarían los triángulos, tenemos aquí un hexágono, ponemos un triángulo, ve cómo va en las partes, una característica que tiene un polígono de 6 lados o un hexágono, es que recuerda que para hacer un polígono, una de las principales características que tiene un polígono, es que sus lados son iguales, ¿no? En este caso, tenemos 6 lados iguales, otra cabe en una misma circunferencia, si tú metes un hexágono o un cuadrado o un dodecágono, que son polígonos regulares que le llaman, todos ellos van a ingresar, van a poder meter, vas a poderlos meter en una circunferencia, siempre y cuando agarres el punto central, si tú agarras el punto de aquí y abres el compás a cualquiera de sus lados, tú vas a poder dar la circunferencia completa, esa es una característica que tienen todos los polígonos regulares, este de aquí es un polígono regular igual, si tú pusieras un punto central y das una vuelta con el compás, te vas a dar cuenta que cabe perfectamente en una circunferencia, ¿sale? Bueno, tomando en cuenta eso, en un polígono regular sí es posible meter los 6 triángulos, mira, aquí va 1, aquí va el segundo, ponemos un tercer triángulo, un cuarto triángulo, un quinto triángulo y un sexto triángulo, ¿sale? Entonces, si tú los cuentas son los 6 triángulos equiláteros, por lo tanto la respuesta correcta sería donde está el hexágono que es el inciso B, ¿sale? Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 76, dice, al armar la plantilla como se ve en la figura desde la parte superior, bueno, vamos a apoyarnos de este pequeño vídeo, Para la pregunta número 76, tenemos una imagen como esta, para esta pregunta me voy a apoyar con este material que ya imprimí, aquí lo que tenemos son estas caras, entonces lo que vamos a hacer es unirlas, ¿cómo las vamos a unir? Mira, primero lo que vamos a hacer es un doblez hacia adentro, y una vez que tengamos ese doblez, lo vamos a unir, mira, lo vamos a ir uniendo, todo esto se tiene que unir, una vez unido, fíjate cómo se va haciendo una especie de pirámide, vamos a ponerle por aquí un diurex, un diurex de este lado para que agarre bien, y vamos a ponerle otro diurex de este lado para que también agarre bien, ¿ok? Una vez estando así, mira, como tú te puedes dar cuenta, también tenemos que unir estas partes de arriba, estas partes de arriba, lo cual lo vamos a hacer primero dos puntas, porque está un poco complicado, vamos a unir estas dos puntas, con un pequeño diurex, y estas otras dos puntas lo vamos a hacer con otro pedazo de diurex, entonces lo vamos a hacer así, y nos quedaría una imagen como esto, entonces si tú te das cuenta, más o menos vendría siendo esto lo que nos está mostrando, por lo tanto, el único inciso que tenemos en nuestra respuesta correcta, Pregunta 77, si la suma de tres números enteros consecutivos es 69, ¿cuál es su producto? Bueno, aquí lo que tenemos que entender es que en ocasiones tenemos que hacer o reglas de tres, o sucesiones numéricas, o ecuaciones de primer grado, bueno, también puede ser de segundo grado, pero por lo regular son de primer grado, ¿sale? Entonces en este caso es una ecuación de primer grado, ¿cuáles son los tres números enteros consecutivos de 69? El primer número entero sería x, no sabemos qué número son, por eso es que se pone normalmente x, podría ser cualquier otra letra, pero para desarrollo de esta ecuación lo vamos a usar con x, que es la que más, la que comúnmente se usa, ¿sale? x es nuestro primer número entero, y dice que son consecutivos, entonces el siguiente sería x más 1, y el otro es x más 2, porque ya tenemos un número, luego son tres números consecutivos, un número entero, un número entero más 1, y un número entero más 2, ¿sale? Ahí tenemos nuestros tres números consecutivos, y dice que todo esto es igual a 69, por lo tanto tendríamos que sumar x, más x más 1, más x más 2, todo esto es igual a 69, ¿sale? Hasta ahí vamos bien, ahora hay que reducir términos, para hacer esta ya es una ecuación, ¿no? Hay que reducir términos, ¿cómo se reducen? Bueno, pues en este caso sería la incógnita, que son las x, ¿sale? Y entonces tenemos que tenemos 1, 2, 3, x, ¿sale? Ahora los términos independientes, que son los números, el 1 y el 2, ¿sale? Y entonces 1 más 2, como los dos tienen signo positivo, únicamente se pone 1 más 2, más 3 sería, ¿no? 3x más 3, y este 69 se baja tal y como está, igual a 69. Ahora, ya tenemos, ya tenemos la ecuación en forma, ahora lo que tendríamos que hacer es, este 3, que está aquí sumando, va a pasar del otro lado como, restando, entonces, si lo ponemos así, entonces quedaría como, 3x, igual a 69 menos 3, ¿estamos de acuerdo? al realizar esta resta, tenemos que 3x es igual a 66, ahora, tenemos que tomar en cuenta, que este 3 que está multiplicando, pasa del lado derecho, ¿cómo? dividiendo, entonces quedaría como, x, la x se quedó sola, 66 que está aquí, y el que estaba multiplicando, pasó dividiendo, entonces queda como x, 66 entre 3, si nosotros resolvemos esto, o hacemos la división, recuerda que una fracción, es una forma diferente, de representar una división, por lo tanto, entonces 66 entre 3, es igual a 22, x, es igual a 22, ¿sale? Ahora fíjate, lo que vamos a hacer aquí, si x es igual a 22, entonces tenemos que, 22 más 1, porque tenemos otro, el número consecutivo que sigue, es x más 1, entonces 22 más 1, es igual a 23, y x más 2, quedaría como, 22 que vale la x, más 2, igual a 24, ahora fíjate bien, dice que, si la suma de 3 números enteros consecutivos, ya encontramos los números enteros consecutivos, que es el 22, el 23, y el 24, entonces ahora tenemos que sumarlos, porque dice, si la suma de 3 números enteros, sumamos 22, más 23, más 24, y nos da como resultado, 69, ¿ya viste? Entonces dice, si la suma de 3 números enteros consecutivos, es 69, la pregunta es, ¿cuál es su producto? Recuerda que el producto, es la multiplicación, es el resultado de la multiplicación, se le llama, al resultado se le llama, producto, por eso dicen, que el orden de los factores, no altera el producto, ¿sale? Esa es una propiedad, de la multiplicación, de los números enteros, entonces, si nosotros multiplicamos, 22, por 23, por 24, nos da como resultado, 12,144, por lo tanto, nuestra respuesta correcta, es, el inciso, B, ¿sale? Bien, pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 78, dice, en una calle, cuyas casas están numeradas, de manera continua, del 101 al 200, se van a colocar números de metal, ¿cuántos ceros se necesitan comprar? Aquí la pregunta es, ¿cuántos ceros se necesitan comprar? Lo primero que tendríamos que hacer, es ubicar los ceros que vamos a tener, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que desde el 101, hasta el 110, tenemos, aquí tenemos un cero, ¿no? 1, 2, el siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, por lo tanto, aquí tenemos ya, 10 ceros, ¿por qué hasta ahí? Porque el 111, ya no tiene ningún cero, entonces, vamos a ver, que también desde el 110, ¿hasta qué número tenemos otro cero? Hasta el 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, y 200, ¿estás de acuerdo? Entonces, en el 120, si aquí tenemos, aquí tenemos un cero, aquí tenemos otro cero, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, 8 ceros, y ahora aquí, fíjate bien, el 200, no tiene un cero, tiene dos ceros, por lo tanto, tenemos aquí también, 10 ceros, entonces, si nosotros sumamos, estos 10 ceros, más estos 10 ceros, nos da como resultado, 20 ceros, por lo tanto, la respuesta correcta, sería el inciso, D, pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 79, un señor está pintando su casa, para obtener el tono, que deseaba, mezcló, 4 litros, de pintura blanca, con 7, de pintura azul, se le acabó la pintura, cuando aún, no terminaba de pintar, así que compró, otro litro, de pintura azul, cuántos litros, de pintura blanca, debe agregar, para que quede, el mismo tono, que la mezcla anterior, bueno, fíjate aquí, bien lo que vamos a hacer, lo primero, aquí, nos está dando, tres datos, que tenemos, que compró, 4 litros, de pintura blanca, 7 de azul, y luego, otro litro, de azul, no, entonces, cuando nosotros, tenemos, tres datos, y buscamos, uno, que en este caso, el que buscamos, es, cuántos litros, de pintura blanca, debe agregar, si nos da, tres datos, y falta uno, eso significa, que esto aplica, con una regla de tres, como lo vamos a hacer, bueno, aquí lo que tenemos que hacer, es poner de un lado, o lo que yo recomiendo, es poner de un lado, la pintura blanca, del otro lado, la pintura azul, y entonces, ponemos, cuántos litros, compró primero, de pintura blanca, 4, no, y de pintura azul, 7, luego, cuántos litros, compró de pintura azul, dice que compró, otro litro, de pintura azul, por lo tanto, aquí es otro litro, y los que estamos buscando, es cuántos litros, de pintura blanca, por lo tanto, aquí, el dato que iría, es un signo de interrogación, que es nuestra incógnita, es el dato, que nos hace falta, o el que nos están preguntando, por lo tanto, entonces, si aquí, recuerda que la regla de 3, lo que tenemos que hacer, es poner el dato entero, va en nuestro numerador, de nuestra fracción, no importa el orden, que tú lo hayas hecho, siempre te va a dar lo mismo, es decir, el 4, lo vamos a multiplicar, por el 1, y el 7, que es el dato, que se queda solo, en la regla de 3, el dato que se queda solo, o el que se multiplica, por la incógnita, siempre va a quedar, en el denominador, de nuestra fracción, por lo tanto, multiplicaríamos 4 por 1, ¿no? que sería el que quedaría, en nuestro numerador, y en nuestro denominador, queda el dato, que queda solo, sale, por, entre 7, perdón, entonces, 4 por 1, es 4, ¿no? entre 7, entonces, nuestro resultado, sería, 4 séptimos, y en nuestro inciso, correcto, el inciso, que tiene esa, esa resolución, es nuestro inciso, B, esa es nuestra respuesta, correcta, sale, pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 80, un carrito de juguete, tiene impresa, la escala, 1, 64, si el largo del carrito, mide 7 centímetros, ¿cuál es el largo, del auto real? aquí yo lo puse, tanto en ancho, como en largo, ok, vamos a empezar desde ahí, entonces, tenemos que de largo, tiene un centímetro, de ancho, punto 64, ojo, aquí no te confundas, es punto 64, es menor que un centímetro, porque es a escala, y dice que, el largo del carrito, mide 7 centímetros, aquí tenemos los 7 centímetros, por lo tanto, nuestra incógnita, queda aquí, que dice, cuál es el largo, del auto real, recuerda, que los datos completos, o los dos datos, que si están completos, siempre van a ir, en el numerador, de nuestra fracción, sale, por lo tanto, se multiplicaría, 7 por punto 64, y la que está sola, o la que se multiplicaría, con la interrogante, siempre va a ir, en el denominador, de nuestra fracción, por lo tanto, quedaría, 7 por punto 64, sobre 1, sale, aquí ya lo tenemos, si nosotros, hacemos la multiplicación, de 7 por punto 64, nos da como resultado, a 4.48, y si 4.48, lo dividimos, entre 1, nos da el mismo resultado, 4.48, por lo tanto, la respuesta correcta, es el inciso, C, sale, bueno, pues esto ha sido todo, por este vídeo, recuerda, que, si quieres ver, los demás contenidos, ya tenemos, los de matemáticas, y habilidad matemática, tanto de la guía de la UNAM, como del CENEVAL, tú los puedes ver, en los links, que te estaré dejando, aquí en la descripción, y también, te invito, a que te suscribas, a que le des like, actives las notificaciones, para que sigas, todos los vídeos, que estaré subiendo, próximamente, subiré los demás vídeos, yo creo que voy a estar subiendo, un poco más, de habilidad matemática, o de otros tipos, de guías que tengo, de simuladores, para que te vayas, identificando más, con esos temas, además de que también, voy a estar subiendo, los próximos días, las otras guías, los demás materiales, de las demás materias, ¿sale? Entonces, eso es todo por este vídeo, sin más que decir, hasta la próxima. Bueno, eso es todo por este vídeo, espero que les sirva, si te ha gustado, deja tu like, y si no te ha gustado, deja tu des like, pues eso me ayuda, a mejorar la calidad, de contenido, de este canal, recuerda compartirlo, en tus redes sociales, suscribirte, y activar la campanita, de notificaciones, para que no te pierdas, ninguno de los vídeos, que estaré subiendo, esto es Pedagogía Didáctica, muchas gracias, por visitar el canal, hasta la próxima.